¿Cuántas cosas pasan por tu mente? ¿Cuándo llegaste para ponerte los guantes en el Club Atlético de Colonia Valdense y en este cierre donde te saca los guantes definitivamente? Sí, bueno, antes que nada gracias por tus palabras Ale, aunque tengo que inscripar un poquito contigo, yo creo que esto ha sido secreto del mundo, un solo hombre no gana campeonato, la verdad que he tenido 20 muchachos tras mío que me han respaldado desde el primer momento que llegué y creo que ese es el secreto de tantos exos. Y bueno, después con respecto al momento de hoy, la verdad mucha emoción, no solo yo me voy 8 o 9 años atrás cuando llegué acá, sino ya me voy 26 años atrás cuando por primera vez me calcí un par de guantes y la verdad que es toda alegría, yo disfruté lo que hice y todavía me pagaban, así que me siento un privilegiado. Mauricio, contame un poquito, 8 años, contame un poquito para la gente que por ahí no sabe los entretelones del fútbol, ¿cómo llega Mauricio Vigo acá? ¿Cómo da? ¿Cómo recalan en el Atlético Valdense? Bueno, son esas cosas lindas que tiene el fútbol, yo jugando en Plaza Colonia, me hice muy amigo, que yo hoy ya para mí estoy un hermano de Pepo Pips, me instalamos una muy linda amistad, conocí a su familia, él conoció a la mía, y bueno, en el momento que yo decidí no jugar más al fútbol profesionalmente, me manda a llamar, primero él me llama por teléfono a ver cómo estaba, yo preguntándome, y al otro día fue Horacio, que me llamó Juan Carmen, yo y otra, esa gente fueron hasta casa y bueno, la verdad que me gustó la propuesta de de encontrarme con mi hermano el Pepo y no me arrepiento para nada, estoy sumamente agradecido al Pepo por haberme traído y ser partícipe de esta gran familia que me hace. Por eso mismo te iba a preguntar, vuelvo a ver aquí al final, una gran familia, ¿qué te encontraste en un club acostumbrado de repente a otro vestuario, fútbol profesional, un club que bueno, justamente es una familia, ¿qué encontraste en el trato diario, bueno, en el venir a practicar, que a veces se les puede venir, que los martes, que los jueves, que los viernes, ahora ya casi en el interior se practica todos los días, pero ¿qué encontraste en el entorno? Bueno, no, la verdad gente maraviciosa, que me recibió de forma notable desde el primer momento, vi un grupo de gurises, muy humilde, en el vestuario nadie hablaba, nadie opinaba, siempre escuchaban a las personas mayores, eso es fundamental porque hoy en día se ha perdido un poco eso, se han perdido los valores, se han perdido el respeto a las personas más grandes y eso por suerte nunca sucedió en Maldecidismo, y la cantidad de gente que vos ves en el día a día, esa gente que está en el anonimato, pero que no te hace falta nunca en una práctica, en una práctica, en un entrenamiento que está contigo, y bueno, esas cosas a uno lo motivan a seguir, y la verdad que muy a gusto, muy contento, emocionado de ver acá y de acá, que es un maravilla futuro. Me imagino que bueno, ya echadas las raíces en el Atlético, más allá de que Mauricio Vigo esté fuera de la cancha, bueno, el vínculo se va a mantener y bueno, quién sabe, por ahí, viste cómo es esto del fútbol, que siempre se dice, bueno, no vamos a perder a Pulano, a Sultano, Mauricio nos ha dado mucho, por sobre todas las cosas, como decimos nosotros también, una gran persona, que eso influye, no solo en lo deportivo, sino también, como decís vos, en materia de grupo. Seguir vinculado y bueno, y por ahí, quién sabe, algún viajecito de vez en cuando para participar de alguna cosita en el Atlético. No, sin lugar a dudas, este vínculo no se va a romper tan fácilmente, por eso me quedo con eso, más allá de la cantidad de títulos que se han ganado en los últimos años, y bueno, lo que a uno le queda es el montón de amigos que ha dejado y el cariño de la gente, y eso no tiene el precio y eso te obliga a estar en un momento que a uno le dice eso. Mauricio, para cerrar, ¿qué sentiste hoy cuando el árbitro pintó el final? Y bueno, desde el arco, ese camino que se hace desde el arco hasta el virtual. Y una emoción terrible, todo ese camino lo visteis llorando, no te podré imaginar, aparte yo le quería regalar mi última camiseta del repos con el hermano que yo le dije hace un ratito, y bueno, nos confundimos en un gran abrazo, y los dos llorando, y bueno, después de darte vuelta y ver todo el cariño de la gente, con los dos artificiales, hasta una bandera, eso no tiene precio, y lo más importante es que está tu familia, mi familia esperándome, acompañándome. Me quedó por ahí una cortita, disfrutarlo también con el Santi, me parece que algo irrepetible. Por supuesto, es decir que no estoy, no me canso nunca de agradecer a la institución de darme esa oportunidad, y me siento privilegiado, obviamente, y que bueno, que tu propio hijo termine los minutos en cancha, aparte tengo fotos que hay un día, mi simponio te la había compartido, y cuando Santiago en los primeros años acá venía, era chiquitita, era una ratita, venía con bonicha, y hoy ver lo que tu Buri jugando contigo, eso es algo que anticipaba. Mauricio, gracias, y bueno, gracias por la nota, y gracias porque tal cual lo pusimos en el portal también, gracias por lo que nos diste en esto del fútbol, no solo a nivel deportivo, porque a veces se dan esas camadas, que ganan, que se da, ha habido grandes jugadores que de repente no han tenido la suerte de ganar muchas cosas, pero por sobre todas las cosas, recalcamos lo que nos has dejado en estos dos años, aquí en la Liga Elbética con Parzú. No, el agradecimiento soy yo, Ale, te lo dije fuera de cámara, que me emocionó mucho lo que pusiste en el portal, y bueno, eso es como lo que te dije recién, eso es lo que uno se hizo, no se lleva los campeonatos, los títulos, que obviamente que se disfrutaron en su momento, se lleva todo el cariño de la gente, y eso es impagable y impurrable. Gracias, Mauricio. A la suerte.